Fuera del Caldero del Diablo Orjon Ramírez Agradecimientos Soy siervo de Jesucristo y por tanto quiero expresar mi más sentido agradecimiento a las personas que me animaron a escribir mi testimonio y a publicarlo en forma de libro. Antes que nada quiero darle las gracias a mi Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, el honor y toda la alabanza. Sin Él este libro no se habría hecho realidad. A mi pastor David Wilkerson de la iglesia Times Square agradezco a Jesucristo las muchas veces que tuve el placer de acompañarlo a casa y las muchas palabras de sabiduría que usted compartió conmigo durante esos paseos. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios por ustedes. Son una parte muy importante de mi vida. Tú no solo has sido una gran madre sino que además has asumido el papel de padre para mí. Gracias por todas las grandes cosas y los grandes ejemplos que has traído a mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por habernos hecho coincidir en este tiempo y por permitir que corregieras el testimonio de mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios. 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 El mismo pensamiento que había tenido antes volvió. Esta vez con más insistencia. Para entonces no cabía ninguna duda. Los espíritus me estaban hablando. Ve a casa de tu tía. Pensé en no ir pero solo por un momento cambié de dirección. Volví por el camino en que había venido, evitando la calle principal y llegué a casa de mi tía María en cuestión de minutos. Era una casa de madera de tres plantas. Toqué el timbre, esperé y luego volví a tocar el timbre. Después de la tercera vez deduje que no estaba en casa. sin embargo, algo me llevó a tocar la puerta del sótano. Pasé por la verde acceso y me dispuse a tocar, pero entonces me di cuenta de que la puerta estaba abierta, así que entré. La habitación estaba llena de inquietantes vibraciones, era una sensación que yo conocía bien, e inmediatamente comprendí que se estaba realizando un ritual de brujería. En la oscuridad pude divisar a mi tía, a un hombre y a otra mujer, sentados en una mesa blanca de la que los brujos usan en sus lecturas. En el piso delante de la mesa vi unos símbolos extraños escritos en tiza con unas velas encendidas sobre ellos, parecía como si el piso estuviera en llamas. Por primera vez pude ver bien al hombre que estaba sentado detrás de la mesa. Era fornido y de baja estatura, y llevaba el pelo por los hombros y un pañuelo en la cabeza, como los ciclistas. Sus ojos negros como el carbón, al igual que su pelo, parecían estar atravesándome. Quienquiera que fuese, era evidente que estaba a cargo de la reunión, y había algo atrayente en la extraña aura que emitía. Mi tía no quería interrumpir la lectura, así que me indicó que pasara con un gesto. La lectura siguió adelante y yo observé los símbolos del piso fascinado por el poder y la sensación de pesadez que envolvían la habitación. La brujería no me era desconocida. Yo llevaba desde los diez años lanzando hechizos y alcanzando nuevos niveles de poder, pero nunca había sentido la energía que desprendía ese hombre. Yo la quería para mí. Lo escuché describir los distintos aspectos de esta religión hasta que ya no pude aguantar la curiosidad. ¿Qué es esto? Le pregunté a mi tía María. Es paloma yombe, me respondió con voz monótona, arreglándose el cabello que se le había salido de debajo del pañuelo que llevaba en su cabeza. En ese momento el hombre se volvió hacia mí e hizo ademán de hablar. El corazón me latió como si se me fuera a salir del pecho cuando escuché su profecía. Este joven es tu mano derecha y la persona más fiel de la religión, le dijo a mi tía. Me miró un largo rato dejando que sus palabras penetraran en mi mente. Es un brujo muy poderoso que se convertirá en alguien importante dentro de la religión. Debería formar parte del primer grupo de iniciados del próximo mes por su deber y su compromiso con el paloma yombe. Los ojos de mi tía María se llenaron de sorpresa y lentamente una sonrisa se extendió por su cara. En ese momento los dos comprendimos que yo acababa de entrar en una cita con lo sobrenatural. Su sobrino estaba a punto de convertirse en alguien muy poderoso, capaz de controlar regiones espirituales del Bronx. Esa tarde supuso un momento decisivo en mi vida. Era consciente de que iba a entrar en otro nivel en la esfera espiritual y tendría un poder como nunca antes. Contrato con el diablo La ceremonia sacerdotal tuvo lugar dos semanas después en el sótano de la casa de mi tía María. Mientras me acercaba a la casa podía oír el ritmo de las congas vibrando en el aire de la noche. El sonido de los cánticos del interior indicaba que los que habían venido para asistir a las ceremonias sacerdotes experimentados de la religión estaban convocando a los espíritus preparando la atmósfera espiritual para lo que iba a ocurrir aquella noche de 1997. Al abrir la puerta del sótano entré en un mundo que pocas personas llegan a conocer en su vida. El sótano de mi tía se había transformado en una sala de ritos adornada por una ceremonia de brujería del más alto nivel. El parpadeo de las velas proyectaba sombras misteriosas en las paredes y 17 ramas cubrían el piso, una por cada iniciado. Para que nos sentáramos en ellas, dos o tres docenas de gallos grasnaban desde una jaula improvisada en un rincón de la habitación. Yo sabía para qué servirían. El volumen de la música subió y las canciones aumentaron su intensidad. Las letras invitaban al diablo a venir mientras la hora se acercaba a la medianoche. Alguien les pidió a los ayudantes que nos llevaran a otra parte del sótano y nos colocaron a todos hombro con hombre, en lo que parecía ser un altar. La presencia de los demonios era tan fuerte que casi se podía palpar. Cuando el son de los tambores llegó a su punto culminante, sobre la habitación, descendió una presencia que iba más allá de la comprensión humana. Aunque los cánticos eran en idiomas que yo no conocía, en lo más profundo de mi ser sabía que estaban convocando al diablo. Era Ana Fumble, el diablo mismo. Me sudaba la frente y en mi interior se mezclaban el terror y la emoción. Cuando faltaban cinco minutos para la medianoche, el alto sacerdote Tata se colocó delante de mí y empezó a entonar unas palabras, pronunciando el contrato que estaba a punto de realizarse. Me eligió a mí para ser el primero, tomó una cuchilla y me hizo un corte. Al ver la sangre brotar, supe que el contrato se había iniciado. De los 17 iniciados que estábamos allá esa noche, el diablo me escogió a mí nada más para ser Tata, un alto sacerdote. El padrino me hizo un pentagrama con la cuchilla en el brazo derecho, diferenciándome así de los demás. Los sacerdotes alardearon de cuán raramente es llamado a alguien para convertirse en Tata. Y yo levanté la cabeza con orgullo, tenía en mi cuerpo la marca de la bestia. A la mañana siguiente me desperté temprano con el cuerpo hinchado y sangriento tras el ritual de la noche y fui al baño. Todavía estaba oscuro y en la calle reinaba un gran silencio, pero por la única ventanita que había en el sótano vi que pronto amanecería. Encendí la luz del cuarto del baño, me incliné para ver de cerca mi reflejo en el espejo. La cara que vi era la de una nueva persona, un hombre nuevo. Los ojos negros que me miraban tan fijamente eran ojos que no había visto nunca. Había nacido en el palo Mayombe para convertirme en palero Tata, un alto sacerdote. Capítulo 1. Los comienzos. Con la sangre hirviéndome por la rabia, entré en un bar y con la mirada busqué a mi padre entre el humo, sabiendo que tenía que estar allá. ¿Dónde más iba a estar cuando no estaba en casa o manejando su taxi pirata? Y allá estaba, tal y como yo esperaba. Sentado en la barra, intentando conquistar a una mujer morena con una blusa ajustada, sonreía y se reía, y yo sabía que mi madre estaba muy lejos de su pensamiento. Algo se movió en la habitación y me llamó la atención. Un hombre que no había visto nunca le lanzó una mirada fulminante a mi padre y apretó los puños. Incluso, desde donde yo me encontraba, a cierta distancia podría notar los celos y la ira que irradiaba. El desconocido metió la mano en su abrigo y en ese momento comprendí lo que iba a hacer, lo que yo deseaba en secreto que alguien hiciera desde hacía mucho tiempo, matar a mi padre. Se oyeron dos disparos y mientras mi padre se desplomaba en el piso, el desconocido cruzó la habitación para acribillarle el frío y vil corazón con el resto de las balas de su arma. Yo me asomé por detrás del desconocido y miré fijamente a mi padre, que yacía moribundo, con los agujeros producidos por las balas aún humeantes. Mi padre me miró con los ojos bien abiertos y mientras el hilo que le sostenía la vida se rompía, le dije que lo único que tenía que haber hecho era demostrar un poco de amor y preocupación por su esposa y por su familia, solo un poco. El sonido de una sirena me despertó. Me despertó abruptamente y me incorporé en la cama, rígido, temblando con un sudor frío. Un sueño solo ha sido un sueño. El mismo sueño que había tenido una y otra vez desde que asesinaron a mi padre cuando yo tenía 13 años. Les eché una mirada a mis hermanos que he dormido troncando suavemente a pesar del tumulto de las calles del sur del Bronx a las que daba la ventana de nuestro lúgubre apartamento. La habitación estaba helada, como siempre, pero ya estaba acostumbrado. No conseguía dormir, así que crucé la habitación y me asomé a la ventana. Había un par de gamberros del barrio en la esquina, arrimados a un cubo de basura en el que habían encendido una candela. Otro carro de policía pasó a toda velocidad persiguiendo con su sirena a la que me había despertado de mi cruel sueño. ¿Cómo llegaste hasta acá? Me pregunté. Nací en Puerto Rico, pero me crié en el Bronx, el mayor de cuatro hermanos. Desde la isla caribeña de Puerto Rico, con su sol maravilloso, sus palmeras, sus suaves brisas y sus aguas cristalinas, nos habíamos trasladado a las duras y frías calles del sur del Bronx. De niño solía asomarme a la ventana, en uno de los pisos superiores de nuestro edificio, y observar el sucio mar de edificios de cemento, cristal y ladrillos. Incluso siendo tan pequeño, tenía alma de artista, pero por muy lejos que alcancé a ver, no encontraba ni arte ni belleza. Lo único que veía era un océano de fealdad. Yo era un niño de buen corazón y lleno de vigor, y hacía todo lo posible por ayudar a mi madre y a mis hermanos. Sabía que mi madre me amaba, y eso era muy importante, pero lo que más anhelaba era el amor y la aprobación de mi padre. Algo que todo niño necesita. Yo quería un padre que participara en mi vida, que dijera que se sentía orgulloso de mí y que me amaba, pero nunca lo tuve. Mi padre engañaba a mi madre con un sinfín de mujeres y se metía en peleas siempre que el alcohol le producía ataques de furia. Sus desquiciadas hazañas le tenían atrapado a él y nos tenían profundamente entristecidos a nosotros. Yo hervía de resentimiento, a una edad muy temprana porque mi padre nos había privado de la prosperidad, las bendiciones y la felicidad de una familia normal. Cada año que pasaba nos trataba peor, y yo dejé de ser un niño amable, convirtiéndome en un niño lleno de ira. Con el transcurso del tiempo, mis sentimientos y mi manera de ver el mundo se enconaron con la amargura que sentía. Llegó un momento en que mi corazón, que había sido bueno, se volvió frío como una piedra. La manzana agridulce Mi madre, Esther Ramírez, tenía solo 16 años cuando se casó con Eustaquio Ramírez en Santurce, Puerto Rico. Y yo nací ese mismo año, en diciembre de 1963. Al año siguiente nació mi hermano Julio. Vivimos en Río Piedras, Puerto Rico. Durante un año hasta que mis padres y sus respectivas familias se fueron a los Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos nacieron mis hermanos George y Eustaquio Junior, uno detrás de otro. Pero los desafíos crecieron. A medida que me iba haciendo mayor, me daba cuenta de que no estábamos preparados para la realidad de la vida en Nueva York. Se suponía que íbamos a empezar una vida mejor en la ciudad con más oportunidades del mundo. Nueva York, la isla de Manhattan, estaba tan cerca. Sin embargo, desde donde vivíamos en el sur del Bronx parecía que estuviera al otro lado del mundo. A menudo nos sentíamos como si nos encontrásemos atrapados en el tiempo. Nuestro apartamento era una cárcel con barras invisibles que nos tenían enjaulados en la interminable pesadilla de la vida real. La realidad en que vivíamos parecía un mal sueño. Mi padre, que era quien debía dirigir a la familia, estaba siempre yéndose de casa y dejándonos solo. Casi siempre estaba desaparecido en combate, pero cuando estacionaba el taxi con el que se ganaba la vida y oíamos la llave girar en la cerradura, la puerta se abría y mi padre volvía a entrar en nuestra vida. Papi, está en casa, gritaba uno de mis hermanos pequeños. Mi padre era un hombre joven y guapo, de ojos penetrantes y abundante pelo negro. En cuestión de segundos mi madre, con su bata y su infaltable delantal, dejaba a un lado el lonojo debido a su ausencia y su corazón era engañado de nuevo solo con verlo. Y él entraba en la cocina a tomar algo de comer como si nunca nos hubiera dejado. ¿Qué les pasa a estos niños, hijos míos?, le preguntaba que gozo a mi madre, señalándonos con el dedo mientras nosotros lo mirábamos desde la puerta que separaba el diminuto salón de la pequeñísima cocina. Son buenos chicos, Eustaquio, ¿de qué hablas?, decía mi madre mientras removía el arroz en la estufa. Si fueran buenos chicos me pedirían la bendición cuando me ven en la calle, como hacen sus primos, contestaba mi padre. Siempre me dicen bendición, tío, pero ¿y mis hijos? ¿Me piden alguna vez que los bendiga? No, lo único que quieren es que les dé un dólar para comprar caramelos. Y me miraba a mí pensando que al ser el mayor yo hablaría por los cuatro. La amargura y el odio se removían dentro de mí, sabía que cualquier respuesta sería inútil. Y entonces mi padre se iba a la sala, se echaba en el sofá en un estupor de embriaguez y se quedaba dormido. Con frecuencia al día siguiente, aunque éramos su propia familia, parecía distanciado, como si tuviera la mente en otro sitio. Era como si necesitara que lo tratasemos más como a una visita importante que como a un padre. Y todos nosotros íbamos por la casa de puntillas intentando por todos los medios agradarle e incluirlo en nuestra vida. Seguramente mi madre quería contarle cosas de los últimos días o las últimas semanas. Mis hermanos y yo estábamos deseando compartir con él nuestras victorias en béisbol o las anécdotas del baloncesto. O lo que había pasado en la escuela o después de las clases. Queríamos hablarle quizás de algún carro cool que habíamos visto o de la chica que nos gustaba. O contarle un chiste gracioso que habíamos oído, pero la mayoría de las veces comíamos en silencio por miedo a hablar. Parecía que estuviera rodeado de una valla sin puerta con alambre de espino que nos daba miedo a escalar sabiendo que nos cortaríamos. Otras veces parecía más bien un muro de ladrillo que jamás podríamos atravesar, donde guardaba sus emociones sin demostrar nunca alegría ni amor por nosotros. No conocía a mi padre en realidad y me parecía que ni siquiera le caíamos bien, pero no lograba entender por qué, no. Veía que otros niños iban al parque con sus padres y jugaban juntos a la pelota y hablaban de deporte. Veía que los padres hablaban con los hijos entusiasmados, les daban palmadas en la espalda y caminaban con ellos riéndose. Yo ansiaba ese tipo de relación, pero cada vez que intentaba acercarme a él me apartaba con un empujón y me llamaba estúpido. Algunas palabras son demoledoras para un niño y estúpido es una de ellas, sin duda. A mi padre no parecía importarle el daño que nos hacía su disfunción. Parecía esforzarse por desanimarnos a mis hermanos y a mí, por criticarnos y dirigirse a nosotros en tono condescendiente. Nunca éramos lo suficientemente buenos para tenerlo contento, y yo me juré entonces que nunca sería como él, ni como hombre, ni como padre. Lo odiaba, y hasta me daba vergüenza que los demás supieran que era mi padre. A veces albergaba la esperanza de que un día me mirara y apareciera en sus ojos un destello de afecto. En ese momento recordaría que él también había sido niño, o de que quisiera que yo lo tomara como modelo del hombre en que me convertiría algún día. Pero no había nada en él digno de ser imitado. La imagen o estaba distorsionada, o era fea, o estaba en blanco. No había plantilla en la que yo pudiera moldearme, no había imagen que copiar. Muchas veces hacía promesas y nosotros como tontos no las queríamos. Oye, John, exclamaba desde el sofá, con una cerveza en la mano. Este fin de semana, cuando termine mi turno, voy a llevarte a Cune Island con tus hermanos. ¿Qué te parece, eh? Su sonrisa parecía tan genuina que yo lo creía. ¿Quieren ir a un parque de atracciones? Obedezcan a su madre esta semana y los llevaré el sábado. Pero cuando llegaba el sábado, mi padre no aparecía por ninguna parte. Había salido de nuestra vida una vez más y no volvería a aparecer hasta días o semanas después. Mi madre era la columna vertebral de la familia. Con cuatro hijos pequeños, le resultaba difícil ir de un lado al otro. Como mi madre no tenía estudio ni experiencia laboral fuera de casa, dependíamos de la asistencia social, los cupones de alimentos y cualquier otro tipo de ayuda que pudiera conseguir. Todo se terminaba en una o dos semanas, pero intentábamos estirarlo al máximo. De vez en cuando mi padre le daba 20 dólares para comprar comida para la semana. Incluso en aquella época, eso no era suficiente. Pero a veces era mucho peor. Una vez entré en la cocina y me quedé pasmado mirando los 5 dólares que había dejado en la mesa para comida y otras cosas básicas. 5 dólares para su mujer y sus cuatro hijos en edad de crecimiento. Las matemáticas que yo aprendía en educación primaria eran muy elementales, pero eran suficientes para saber que 5 personas, 6 cuando él aparecía, dividido entre 5 dólares, suponía que mi padre había dejado menos de un dólar por cabeza para toda la semana. También sabía que incluso a finales de los años 60 y principios de los 70, eso no era dinero. Mi madre usaba los alimentos esenciales, arroz, habichuelas y patatas para estirar lo demás, pero aunque ella tuviera una gran creatividad en la cocina, 5 dólares era una broma pesada. Lo que mi padre había dejado para que pudiéramos vivir era más un insulto que una ayuda. 5 dólares. Sabes que eso no es suficiente para darte comer a una familia, alegaba mi madre, con la frente arrugada por la preocupación, entonces quizás deberías poner los 5 dólares en agua para estirarlos, le decía mi padre desdeñosamente, por encima del hombro, mientras se reía de su gracia. Esa era una de las muchas maneras en que humillaba a mi madre y controlaba a la familia, dejando que pasásemos necesidad. ¿Dónde estás, Dios? Como muchos otros, mi padre estaba metido en el espiritismo e invocaba a sus dioses en una habitación oscurecida con ruidos extraños, cánticos y velas. Para él era solo algo cultural. Una tarde, hacia el anochecer, al pasar por el pasillo del apartamento, oía a mi padre cantando en la habitación que compartía con mi madre. Me acerqué de puntillas hasta la puerta, miré por la rendija y lo vi delante de un altar improvisado, lleno de velas encendidas. La imagen de mi padre entonando cánticos a su santo preferido, al que llamaba San Názaro, me asustaba y me fascinaba a la vez. Muchas veces me daba cinco dólares para que fuera a la botánica, una tienda de posiciones, a comprar una vela de color naranja y flores para San Názaro, a quien seguramente quería más que a sus propios hijos. Aún puedo oír sus palabras resonando en mi mente, date prisa y no pierdas el dinero. Y yo salía corriendo a toda velocidad, escaleras abajo, como alma que lleva el diablo, intentando recuperar la respiración y pasando como un rayo contra las personas que estaban sentadas en la entrada. Tenía una misión que cumplir. Había mucho tráfico en las calles y yo corría entre los carros sujetando con fuerza dinero. Mientras me dirigía a la botánica, esperaba y rogaba que tuvieran lo que tenía que comprar, si no, mi padre se sentiría decepcionado y se enojaría conmigo. A diferencia de otras familias hispanas, la mía nunca iba a la gran iglesia católica de nuestro vecindario. Pero yo había visto los crucifijos y los cuadros de Jesús y había oído a la gente llamarlo Dios. Si era Dios, ¿por qué no aparecía en mi vida? ¿Por qué permitía que mis hermanos y yo sufriéramos a manos de nuestro propio padre? Por no mencionar la angustia que experimentaba mi madre, yo apartaba esos pensamientos de mi mente con la misma rapidez con que se producían. Era demasiado doloroso pensar en cuál podía ser la respuesta. Una tarde fui a jugar al patio de la escuela que estaba al final de la calle, pero me sorprendió el sonido de una música a todo volumen que venía de allá. Me entró curiosidad por ver a qué se debía tanto alboroto y al acercarme vi una gran carpa roja, bajo la que se estaba celebrando un servicio religioso. Alguien había tocado el piano y un coro cantando a toda voz canciones sobre Jesús y se movían con la música en la parte de atrás de la carpa. Me quedé a una cierta distancia durante algún tiempo, emocionado por la música que me llegaba al corazón. Aunque no sabía qué exactamente, de manera instintiva sabía que en aquel lugar estaba sucediendo algo muy especial. Mientras cantaba el coro, un hombre bajó del escenario y empezó a tocar a la gente en la frente de manera aleatoria. Aquellos a los que tocaba se caían de espaldas al piso como si se quedaran dormidos. Parecían tener una gran paz tendidos allá y de repente yo decidí que a mí me pasara lo mismo. Sentí que allá había un amor indescriptible. Como si le hubieran dado el pie, el hombre que dirigía el evento empezó a dirigirse hacia donde yo estaba. Se me aceleró el pulso. Fue tocando a toda la gente que estaba a mi alrededor, uno por uno hasta llegar al hombre que estaba a mi lado. El hombre se cayó de espaldas y pude ver la bendición sobre él, ese algo especial que yo deseaba también. Alcé la vista, expectante, esperando que el ministro me tocara, pero pasó de largo y se dirigió a otra sección de la multitud. Me tocará, pero pasó de largo. Me fui de allá, con el corazón roto, sintiendo que nadie me quería. ¿Por qué no podía ser yo uno de aquellos por los que oraban? ¿Por qué no podía ser yo al que tocaban? La respuesta que pasó por mi mente fue, supongo que Dios tampoco me ama. Mi padre, mi enemigo La mayoría de las noches, mi padre llegaba a casa borracho, lleno de rabia, y le pegaba a mi madre, sin tener ninguna razón ni excusa. Por mi pequeña que fuera, mis hermanos y yo nos encogíamos en nuestra habitación, temblando de miedo. Solo éramos unos niños, y yo me mordía los labios y le pedía a Dios que hiciera parar los golpes y los gritos. Una noche, el sonido de mi madre gritándome sacó de un profundo sueño. Salté de la cama de arriba de la litera en la que dormía y fui tambaleándome por el pasillo con un nudo en el estómago. Cuando estaba llegando a la cocina, se oyó un gran estruendo de cristales. Al romperse, mi padre había llegado a casa borracho a las dos de la mañana y había exigido la comida que mi madre siempre tenía preparada para él. —¡Inútil! ¡No sé por qué te aguanto! —gritó, buscando otra cosa que arrojar. Mi madre sollozaba mientras intentaba servirle la cena que había estado preparando toda la tarde. De repente, habichuelas, arroz, tomates, pollo y plátanos recalentados salieron volando cuando mi padre estampó el plato contra la pared. —Eustaquio, no —quimió mi madre. Observé la cara de mi padre, la reacción de mi madre. —Pulsó un interruptor en su borracho cerebro y desató a un monstruo. La agarró del cabello y empezó a golpearla sin piedad. Le pegó tan fuerte que hizo que se saliese de sus zapatos. En un momento determinado de la paliza, mi madre consiguió soltarse y, descalza y atemorizada, salió corriendo por el pasillo hasta su habitación. Intentó cerrar la puerta con llave en un esfuerzo inútil por escapar de él. Él fue detrás de ella y forzó la puerta. Mi madre gritaba cada vez más fuerte mientras él le seguía pegando. Aunque yo solo era un niño, sabía que tenía que rescatarla. Entré en la habitación y le salté a mi padre en la espalda para evitar que le hiciera más daño a mi madre. Él se giró con fuego en los ojos, me maldijo, me agarró con sus ásperas manos y me lanzó violentamente al otro lado de la habitación. Caía al piso hecho un trapo, sintiéndome física y emocionalmente herido, enojado e impotente mientras él seguía golpeando a mi madre. Por fin a las cuatro de la mañana, cuando se le había agotado la rabia, mi padre se desmayó y la casa volvió una extraña calma. Temblando de miedo y de rabia, me volví a la cama e intenté dormir. En tan solo tres horas tendría que despertarme, vestirme e ir a la escuela como si nada hubiera pasado. Tendría que mostrarle una cara valiente al mundo y fingir que mi vida familiar no era el infierno que realmente era. Esa noche, mientras examinaba mis moretones y pensaba en las heridas que tendría mi madre también, el odio que sentía por mi padre se recrudeció y por primera vez desee su muerte. En aquel momento no era consciente de ello, pero un día mi deseo se haría realidad. ¡Gracias!